Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno Tata, aquí sus colegas se entusiasmaron mucho, le dejaron muy poco tiempo, aprovechelo, bien aprovechadito. Ok, muchas gracias, muy buenos días a todos. Muy buenas noticias tenemos para la Selección Colombia, porque ya vimos que llegó su nuevo técnico, el portugués Carlos Queiroz, que arribó ayer a la capital colombiana y hoy a las 12 y 30 del mediodía será presentado oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol como el nuevo estratega que ayudará a la Selección Colombia, doctor Londoño, seguramente a ganar un título, porque con Pekerman no lo logramos. Fuimos a dos mundiales, nos fue muy bien en ambos mundiales, pero no se llegó a ningún título. Ellos dos, doctor Londoño, haciendo una comparación entre el técnico Queiroz y el señor Pekerman, tienen una cosa en común, y es que ambos han tenido mucho éxito con las selecciones juveniles. Mirando los títulos de Carlos Queiroz en el mundial sub-19 con Portugal, lo ganaron. En el sub-20 en 1991 con Portugal también ganó. Como entrenador de un equipo ganó la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa y con el Real Madrid, la Supercopa de España. Entonces, ¿qué tienen en común con Pekerman? Que son técnicos exitosos con las selecciones juveniles. Y con la selección de Irán, al señor Queiroz le fue muy bien. Es la selección con quien más tiempo ha durado como técnico, ocho años. Llegó a las semifinales de la Copa de Naciones de Asia, ese torneo que terminó la semana pasada, y los llevó fuera de eso a dos mundiales. Así que vamos a ver cómo nos va. Los colombianos solo esperamos que con semejantes jugadores, como lo dijimos esta mañana, pues logremos algún título y ojalá sea comenzar con la Copa América que se realiza este año en Brasil. ¿Cierto, doctor Londoño? Eso es lo que esperamos todos. Todos lo esperamos así. Y entonces ya llegó el técnico y llegó con sus asesores y es bastante más baratico que Pekerman, ¿no? Sí, como la mitad. Como la mitad. Bueno, muy bien. Sí. Dejemos así. Dejemos así. Dígame un presidente de una compañía para ganarse lo que se gana un técnico. No, olvídese, olvídese. Eso no se lo gana nadie. No se lo gana nadie. Lo que ganó Pekerman, no hay nadie que se lo gane en Colombia. Relícitamente, pues. Sí, señor. Así es. Es que, pues hablemos en cifras. Yo creería que este entrenador va a tener un salario, pues ayer lo dijimos, más o menos de tres millones de dólares, ¿no? ¿Al año? Al año. Eso viene a ser como setecientos cincuenta mil en... No, 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 no. ¿Al mes? No, no, no. Setecientos cincuenta mil al mes, no. Setecientos cincuenta millones al mes. Ah, ya. De pesos, sí. Sí, 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 porque Pekerman se ganaba mil quinientos millones de pesos al mes. Al mes, exactamente. Bueno, un buen empleo. Sí, claro. Y por trabajar poquito, porque Pekerman no era mucho lo que trabajara, ¿no? Sí, pues, sí, no era mucho lo que trabajara. Es verdad. Pero bueno, nos dio la alegría de volver a dos mundiales y supo aprovechar esas figuras que tiene nuestra selección y esperemos que este también lo haga. Esa es la buena noticia que tenemos de la selección Colombia. Pasemos a la Copa Libertadores de América, porque ayer Independiente Medellín inició su participación en la segunda fase. Uno a uno terminó el partido de visitante del poderoso frente al palestino chileno. Un primer tiempo bastante regular para el equipo colombiano. En el segundo tiempo mejoró, comenzó ganando con un gol de Germán Cano, su goleador que a propósito llegó a 92 goles con Independiente Medellín e igualó a José Vicente Greco como goleador histórico en los 105 años de Independiente Medellín. El partido no duró mucho tiempo arriba. El equipo colombiano, a los cuatro minutos, Julián Fernández empató el encuentro. Así termina. Se viene con un punto de Chile y el partido de vuelta se jugará el próximo martes en el Atanasio Girardot a partir de las 6 y 30. Hoy debuta nacional también en esta segunda fase frente al Deportivo La Guaira de Venezuela a las 6 y 30 de la tarde. Deportivo La Guaira que acaba de eliminar al Real Garcilaso peruano en la primera fase. Vamos a ver cómo les va con el dispositivo de seguridad porque es impresionante, doctor Londoño, para los equipos que tienen que enfrentarse a los conjuntos venezolanos. El Deportivo La Guaira tiene preparado un dispositivo de seguridad con 450 funcionarios públicos entre bomberos y protección civil y 200 oficiales de seguridad privados. Es impresionante. Es la única forma que la CONMEBOL, que aparte tiene también otros dispositivos de seguridad, pues logra que se sigan dando los partidos en este país que tiene semejante conflicto. Muy fuerte para los que tienen que ir a jugar allá. Pasemos a la Copa del Rey porque ayer con empate terminó el Superclásico Español jugando en el Camp Nou 1-1. Terminaron Barcelona y Real Madrid. Comenzó ganando muy temprano el Real Madrid con gol de Lucas Vázquez y Malcom del Barcelona empató en el minuto 57. Habíamos hablado de Lionel Messi, que no se sabía si iba a poder estar presente. Estuvo, entró a la cancha en el minuto 63 por Cutiño. La mala noticia para Colombia es que Jason Murillo, doctor Londoño, sigue en el banco. Ah, pero ya lo ponen en el banco. Muchas gracias, porque antes lo tenían en la gradería. No, ya está en el banco. Va mejorando, sí, señor. Ha mejorado, sí, ha mejorado. Bueno, en todo caso, Real Madrid para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu tiene una ventaja y es que anotó gol de visitante. Se jugará el 12 de febrero la vuelta. Liga Premier, el Manchester City ganó y es líder parcial con el Liverpool 2-0 de visitante. Le ganó al Everton, al equipo de Jerry Mina, donde el colombiano no está presente por lesión. ¿Qué pasa con este triunfo del Manchester City? Así que iguala en puntos al líder Liverpool, lo que usted y yo habíamos dicho, solo que el Liverpool tiene un partido menos. Mañana viernes se enfrenta al Bar Maus a las 10 de la mañana el Liverpool y así se pone al día con el Manchester City. Si gana, vuelve a ser líder en solitario en la Liga Premier, que está bastante reñida. En la Copa de Alemania, muy buenas noticias para James Rodríguez, porque ayer su equipo, el Bayern de Múnich de visitante, le ganó 3-2 alerta Berlín y clasificó a los cuartos de final con este triunfo. James Rodríguez estuvo en la cancha. Luego en la rueda de prensa, el técnico Nico Kovac habló muy bien de James Rodríguez. Esa es la buena noticia que tenemos, que se desempeñó bastante bien el colombiano y ya están en cuartos de final, que definirán al contrincante por sorteo. En la Copa Sudamericana de Fútbol, hoy debuta el glorioso 11 Caldas de visitante a las 6 y 30 de la tarde, frente al Deportivo Santani de Paraguay. Este equipito, doctor Londoño, es uno de los clubes profesionales más jóvenes de Paraguay. Se estrena en una competencia internacional, así que estoy viendo que el glorioso 11 Caldas le puede ir muy bien hoy en ese encuentro en Paraguay. Hablemos ahora de tenis, ya para terminar, porque no son buenas las noticias. Colombia inició su participación en la Fed Cup, este torneo por países femenino que se está jugando en el Club Campo Estrellano Grande de Río Negro, en Antioquia. Perdimos con México, doctor Londoño. No pudieron iniciar con triunfo, estando jugando en casa, a pesar de la primera victoria de María Camila Osorio, porque en el primer turno jugó María Camila Osorio frente a Verónica Rodríguez. La mexicana ganó Osorio 6-3 y 6-4. Luego Emiliana Arango perdió su partido frente a la mexicana Renata Sarazua, 6-4 y 6-1. Bastante fácil. Y todo se definió en el partido de dobles, donde María Camila Osorio y María Paulina perdieron 6-4 y 7-6 frente a las mexicanas Renata Sarazua y Juliana Olmos. Así que Colombia inicia con derrota. Hoy se enfrentan a Paraguay. Paraguay ayer derrotó 2-0 a Ecuador y solo una victoria. Le ayudaría a Colombia para poder seguir pensando en ser finalistas y pensar en llegar a un cupo para el repechaje, para acceder al grupo mundial. Así que no son buenas las noticias por el lado de la Fed Cup, que se está jugando en el Club Llano Grande de Río Negro. Para terminar, hoy Colombia tiene la última oportunidad. Nuestroamericano Sub-20 de Chile, si quiere pensar en el Mundial de Polonia. Se juega la penúltima fecha del hexagonal final. Digo que es la última oportunidad porque nos enfrentamos a Venezuela a las 8 y 10 de la noche y solo el triunfo le sirve a Colombia. Quiere decir que si hoy hay empate, despidámonos de todo, todo Londoño de Juegos Panamericanos y del Mundial. Frente a Venezuela que tiene 4 puntos y Colombia un solo punto. Dos goles en 7 partidos, pues ese es el resultado. Un solo punto para Colombia. 8 y 10 de la noche, a las 3 y 30, se inicia esta penúltima jornada con el partido Argentina-Uruguay. Un buen encuentro porque Argentina tiene 6 puntos, Uruguay tiene 7. Y a las 5 y 10, Ecuador con 6 puntos, se enfrenta a Brasil, que también la tiene muy mal, igual que Colombia. 5 y 10 de la tarde, Brasil-Ecuador. Todo en deportes. 9 y 49 minutos. Gracias, Apóstol Bono.